Son 140 agresados que estamos entregando, ya es más de 400 alumnos del programa Conectando Futuro que iniciamos hace tres años en todos los barrios de Asiretá, en un convenio con la Universidad Nacional de Misiones, con la UNAM, que puso los profesores, la capacitación y la entrega en conjunto de los certificados para todos los alumnos. ¿A partir de agosto, segundo semestre? Sí, seguimos trabajando ya el segundo semestre. La idea es seguir fortaleciendo este programa que realmente dio muy buenos resultados y es la inclusión para el mundo del trabajo. También anunciamos, vamos a empezar con un programa de becas, una ayuda económica importante para los alumnos de los barrios de la EBI que quieran seguir estudiando a nivel terciario y secundario para que lo económico no sea un impedimento para poder capacitarse, estudiar y tener un título.